Hey Barbo, espero que te encuentres bien, que Dios te siga bendiciendo en todo, acuérdate que tú eres el mejor en el mundo, nunca en tu vida cambies brother. Mira, te quiero agradecer, muchos de ustedes han estado conmigo hace años, desde que empecé a hacer videos sobre... Oh mira, antes de empezar, ahí viene, ahí viene, y de nuevo, esto no tenía este crecimiento hasta que el carnitín terminó su deal. Bueno, campeones, te quiero agradecer, especialmente a la gente que ya tiene años conmigo, te quiero agradecer por tomar el tiempo, tomar la paciencia en yo tratar de llegar a un punto en mi mente, a ver exactamente lo que ustedes quieren ver, exactamente lo que ustedes necesitan, y me tomé tiempo, pero te quiero agradecer. Ahora, el concurso, que es directamente, daré 200 dólares, escúchate bien, 200 dólares, es mucho dinero, campeones, el día 180, a una persona, ¿verdad? Esto va a ser uno de los concursos que voy a hacer, no son todos, pero es el más grande, 200 dólares para que tú uses, te lo voy a mandar por Paypal, para que tú uses para lo que tú quieras, minoxodil, comida, ropa, lo que tú necesitas. Y lo que te voy a pedir es que hagas 30 likes, en aquí, y 10 comentarios en YouTube también, 30 likes en YouTube y 10 comentarios, no es tanto. No nomás eso, tienes que hacer una cuenta en Instagram, y seguirnos, y ponerle 10 likes y 10 comentarios en Instagram, a arroba barrodotes. Campeones, no es tan difícil, te puedes tardar una hora para hacerlo, 30 minutos, rapidito, pero necesito que mandes a personas que ya están haciendo lo que son likes, Me puedes mandar todos los screenshots por Instagram, por ejemplo, las fotos de cada like que estás poniendo, arroba Instagram, también el like y también el comentario, así para que no tengas que mandar por correo electrónico, que es la manera más rápida, arroba barrodotes en Instagram, eso te va a ayudar a ti para que sea mucho más fácil, más eficiente, y también para crecer lo que es el Instagram, necesito seguir ahí, quiero crecer esa para el futuro, me ayudaría mucho, y te ayudaría mucho también los 200 dólares. Ahora de nuevo van a haber más concursos, pero es el concurso más grande, y también me voy a tomar dos semanas, dos semanas, dos semanas, dos semanas de descanso. Nos vemos en dos semanas, creo que lo que estoy diciendo Minoxley, Minoxley todos los días, es muy repetitivo. Puede ser que regrese antes de las dos semanas, pero no creo, así para darte tiempo a ti para que descanses, para que le pongas likes, no hacer más videos. De nuevo, campeones, que Dios te siga bendiciendo en todo, acuérdate que tú eres el mejor en el mundo nunca, y les voy a extrañar, campeones. Quiero llorar, no, soy vato, soy hombre, como tú eres hombre, eres el mejor en el mundo, nos vemos en dos semanas. Ba, 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 ba.